Y ahora sí volvemos con nuestro espacio de diseño y arte y con Claudia Calache. Bienvenida como siempre. Muchas gracias Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. Acá disfrutando de este programa, de este día adentro, ¿no? Sí, sí, un día. Yo vengo, bueno, hoy vengo de Floresta, directo vino al canal. Directo allá. Y la verdad que por lo menos el clima, bueno, estaba un poquito feo, estaba un poquito más fresco. Costaba menos venirse. Exactamente, pero está lindo para mirar la televisión, mirá lo que te digo. Bueno, pues aquí estamos y los vamos a trasladar a la Floresta. Floresta, a través del espacio CRA. Contanos de qué se trata este espacio de creatividad y arte. Bueno, mirá, Floresta de por sí ya es un balneario que tiene, digamos, la cultura muy, muy incorporada. Inclusive si vos recorres todo lo que es la rambla del balneario, tiene todo un parque de esculturas, ya delegado de simposios de escultura que se estaban haciendo hace muchos años. Entonces, lo que es el arte y la cultura en el balneario está muy arraigada. Precioso. Es lindísimo, la verdad que sí. Y aparte tiene esto de como que las familias van de toda la vida a la floresta, ¿verdad? Exactamente, sí, es lo que tiene. Tiene algo como muy particular en eso. Es muy particular por eso porque son generaciones y generaciones. Bueno, nosotros ya vamos como en la quinta, ya me olvidé, o sea, era de mis abuelos, mi casa, así que bueno, imagínate, van mis hijas y bueno, y un tiempito eran mis nietos, qué sé yo, no sé. Y desarrollan toda esta movida cultural que tiene también, es como bastante, este, muy conocida. Pero este espacio en particular tiene una cantidad de actividades imponentes durante todo el año. Contanos todo lo que hace el espacio CRA. El espacio CRA está ubicado donde era el cine, el que conoce la floresta, sabrá que es un edificio, bueno, está el hotel, el ex hotel La Floresta, que es un edificio patrimonial. Y en la parte del cine se desarrolla este proyecto cultural muy, muy lindo. Las directoras son Susia Suaga y Alicia Escardó, son dos gestoras culturales. Con Susia Suaga, bueno, hemos tenido una historia de realizar La Noche Blanca por unos ocho años. Otro clásico de La Floresta. Otro clásico de La Floresta, La Noche Blanca es una belleza. Exactamente. Entonces, bueno, hay realmente ya una experiencia en eventos y en proyectos culturales de cualquiera de las dos. Alicia también es, bueno, es escritora, en fin. Entonces, tú podés ir ahí a ese espacio y encontrar de todo. Encontrás música, encontrás literatura, cine, exposiciones, de todo, de todo. Gastronomía, tiene una cafetería preciosa, tiene, bueno, también food trucks para que vos cuando vayas a los espectáculos, porque hay espectáculos afuera también. Entonces, es realmente un punto de encuentro, no solamente para Floresta, sino también para toda la zona. Hablábamos el otro día de Carmencita Morán, que estuvo acá en nuestros primeros programas, y que ella también trae personalidades y es que tiene también un espacio que la hemos visto también en tus redes juntas. La verdad que es un espacio súper disfrutable para toda la familia. Pero hoy queremos destacar a dos artistas en particular. Sí, exactamente. Nosotros, como estamos en esta columna de bienes de arte, más allá de contarles un poco el contexto de dónde se van a encontrar estos dos artistas, bueno, ahí estamos justamente mirando lo que te iba a comentar. Dentro de este espacio CRA, en esta mesa de trabajo en el municipio de Floresta, junto con la Intendencia de Canelones también, instalaron esta feria, digamos, que está enfrente a lo que es el espacio CRA. A la entrada. Exacto, que se llama MAC, que es Mercado de Arte y Creación. Estas son, ahí la estamos mirando, esta es la primera de cuatro, van a instalar en San Luis, en Santana, en Jauriberri, y esta es la primera que realizan aquí en Floresta y, bueno, obviamente frente a lo que es el espacio cultural. El espacio cultural. Entonces allí conviven los 20 emprendimientos que están en el espacio CRA, que son de diseño, de arte, joyerías, etc., con esa otra propuesta bien interesante que también les brinda MAC. Antes de entrar en una de nuestras artistas, creo que es súper interesante, pensando en este fin de semana, que todavía el tiempo está medio difícil de playa, ideal para irse por ahí, disfrutar de estas dos propuestas, ¿verdad? Porque una te lleva hacia la otra. Exacto, inclusive, mirá, no recuerdo ahora exactamente, pero el 21 sé que tiene un espectáculo musical, casi todos los viernes tienen espectáculos musicales, así que realmente vale la pena entrar en sus redes y fijarse en las propuestas artísticas que van a presentar. Lo contamos después al final, las redes, para que no se lo pierdan. Vamos a arrancar entonces con Graciela Danese, esta artista plástica ítalo-uruguaya, que ha expuesto en un montón de lugares del mundo, tanto individualmente como en colecciones. Contanos sobre ella. Mirá, nosotros elegimos dos artistas de los varios artistas que exponen. Todo el año. Todo el año en el espacio CRA, ahora en verano hay una exposición permanente, pero después esto sigue todo el año. Y nosotros seleccionamos dos artistas. Graciela Danese, como tú decías, bueno, Graciela tiene una trayectoria muy, muy grande, ha hecho propuestas individuales, colectivas, sus obras están en galerías de varios países del mundo. Sí, a mí me gustaría contarles, porque realmente a veces cuando tenemos cosas tan cerca no valoramos. Ha hecho exposiciones en Uruguay, por supuesto, pero Argentina, Canadá, Francia. Y presentamos colecciones en Brasil, Venezuela, Chile, Panamá, Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Reino Unido y Abu Dhabi. Ah, no, no, sí, sí. O sea, para que podamos dimensionar, ¿verdad?, en todos los lugares donde es valorada su obra. Sí, ella, por ejemplo, más allá, bueno, acá está justamente viendo objetos que también intervienen. Ella tiene una paleta muy alta, trabaja en óleo, sobre todo sobre tela, pero también interviene este tipo de objetos, interviene, bueno, telas, vestimenta, indumentaria. Graciela tiene un amplio, digamos, una amplia variedad. Sí, 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 totalmente de trabajos. Trabaja mucho los paisajes, ¿verdad? Sí. Trabaja atardeceres, la mezcla de colores, lo que decías, la paleta muy alta, ¿verdad? Sí, sí, además se identifica bien los caminos uno de otro. Nosotros teníamos inclusive, tanto Graciela como el próximo artista habían hecho un videito presentándose, pero bueno, un tema de audio no fue posible transmitirlo. Pero realmente Graciela, bueno, además en Floresta, Graciela Danese también es un referente en el arte, ella también ha trabajado mucho en nuestros proyectos de arte, llevando un poco la convocatoria y demás, está en varias galerías también, pero ahora permanentemente la encontramos aquí en CRA todo el año. Ella está normalmente allí después de las 7 de la tarde. Es interesante conversar con ella. Exacto, acceder a ella, poder conversar con ella, o sea, estas cosas que permite nuestro país, ¿verdad? Exacto, sí, sí, por supuesto. Y bueno, ahí te mostraba también estos objetos que también intervienen de diferente manera, no solo pintando, sino también, bueno, con un decoupage allí. Eso me encanta. Sí, no, eso es espectacular. Y bueno, hay intervenido vestidos, bueno, para diferentes propuestas, tanto sea culturales. En cualquier momento Paula le pide uno. Yo también, pero bueno, digo Paula porque es nuestra modelo total. Sí, sí, bueno, pero tiene una colección lindísima que también le pueden pedir, por supuesto que sí. Sí, pero realmente es interesante destacar estos trabajos. Y como tú decís, un artista que tiene toda esta, digamos, esta historia en esta trayectoria, que de repente, bueno, no tiene, o sea, es muy conocida de todas maneras, pero bueno, también vale destacar que se puede acceder a ella. Para descubrirlo, quien no la conociera, poder descubrirla en un lugar que está tan cerca y como decías tú, a partir de las 7 de la tarde hasta es posible encontrarla, conversar con ella. Te tomás un tecito, un café. Hermoso. Y no hay nada más lindo que poder llegar al artista. Y bueno, acá también hay alguna propuesta figurativa. Ella también tiene varias figurativas, pero no sé si es su fuerte decirlo, pero sí como que la destacamos por sus líneas, por su paleta. Ha estudiado y se ha formado en diversos lugares del mundo también y realmente, bueno, es súper interesante. Nos vamos ahora a Jorge Doldán. Jorge Doldán. Jorge Doldán, uruguayo, artista uruguayo, que realmente también, pero tiene otro abordaje del arte. Otro abordaje, sí, 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 por supuesto. Él está a cargo, bueno, estuvo a cargo de toda la parte de lo que era el museo, la parte cultural del Banco República, pero más allá de todo eso, es un artista que tiene más de 84 exposiciones, tanto individuales como colectivas. Y como verás, sus trabajos son en madera, pero en madera que va recogiendo de la playa, ¿no? Eso es lo que me parece imponente. Con esta técnica que te comentábamos hoy, ¿no? Drive Good, que así le llaman. Drive Good, que viene de las maderas. Madera de la deriva, madera, claro. Porque, ¿qué pasa? Las maderas que vos encontrás en la calle, además, en la playa, ya tienen, además, un pulido natural, una humedad natural, que inclusive te permite hacer este tipo de obras, más allá de todo esto, pero que puedan ser interiores o exteriores. Entonces, no solamente hay muchos artistas que utilizan estos materiales para sus obras, pero también hay adornos, hay arbolitos de Navidad, por decirte algo. O sea, es una técnica muy usada y muy natural. Jorge nos contaba que esta técnica la comenzó más que nada por un tema ecológico, esto de levantar los palos de la playa. Y si tú ves, él interviene muy poquito en las maderas. Muy poquito. Si no, deja natural. Es nada de cómo trabajar con los desechos que tiene la sociedad de consumo para intentar también dar un mensaje, ¿verdad? De sostenibilidad, de reciclaje, de cuidado. Mirá lo que es esa obra, es una belleza. Imagínate que esto tiene una precisión impresionante, poder ensamblar estos materiales haciendo una figura o transmitiéndote que hay muchos artistas hoy en día que también quieren transmitir por su arte el tema de la concientización de lo que tiene que ver con la ecología. De diferentes maneras, ¿no? Exactamente. Pero más allá de todo eso, hay una belleza artística también, algo que vos querés transmitir, que además te lleva a este ensamblaje. Hay quienes en algún lugar comentaban de que recuerda a lo que es también la obra de Torres García, en esta cosa de la armonía desde los objetos tan diversos que crean una unidad universal de alguna manera. Realmente es, yo creo que vuelvo a lo mismo, poder acercarnos a estos artistas en la floresta, acá nomás, en un lugar tan especial, donde podamos conversar con ellos de estas motivaciones, además de poder valorar y apreciar su obra en primer plano, es un lujo. No, es un lujo, realmente que sí. Y además uno llega, bueno, él es Jorge, ahí saqué una foto también para que lo conozcan personalmente si es que no lo conocen. Realmente además es un gusto charlar con él, él te cuenta, bueno, las experiencias desde primera mano, como yo te decía, esa sensación de ir por la playa, de ir buscando los materiales, de ver en realidad cuáles se amoldan más a lo que él quiere expresar. Y eso es invalorable, como decíamos. Te da otro sentido. Hablamos de humanidad, de calidad humana, hablamos de sostenibilidad, de espiritualidad también, porque detrás de todo esto hay mucho de eso. Espacio CRA, que está la web, es espacio.cra.wi Exacto. Y pueden allí informarse, está toda la agenda de actividades. Sí, que es muy extensa, además hay cosas también para niños, tienen además una huerta orgánica, o sea, tiene muchas actividades y es muy lindo poderla conocer y visitar. Claudia, muchas gracias, nos estamos viendo, gracias a ustedes también por estarnos aprendiendo con nosotros en este espacio.